El sábado 14 de junio es Día Mundial del Donador Altruista de Sangre. En esta ocasión está dedicado a la maternidad y el lema principal es Dona sangre a quien da vida. Esto porque se trata de evitar las muertes maternas por hemorragia. En esta ocasión vamos a tener una plática el día de mañana sobre el manejo transfusional de la hemorragia posparto aquí en el hospital y pues vamos a seguir trabajando en lo que es la promoción de la donación altruista de sangre. ¿Cómo está actualmente la donación altruista, Víctor? Pues está muy baja, sigue estando entre el 1 y el 2% a pesar de los esfuerzos que se han hecho por parte de la promotora de la donación altruista. Esto se mantiene igual, uno o dos personas al mes acuden a donar sangre en forma altruista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!